Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo y breve video para el canal. En esta ocasión, volvemos con las coincidencias relacionadas con Spider-Verse y con la aparición de Daredevil en Spider-Man No Way Home. Resulta que durante estos días se están llevando a cabo las regrabaciones de la película en Atlanta y en un estudio en Los Ángeles. La primera coincidencia fue que justo cuando se anunciaron las regrabaciones, Charlie Cox, el actor que interpretó a Daredevil en la serie de Netflix y que se rumora que saldrá en la película, tuvo que cancelar su participación en el Celebrity Fan Fest de este año debido a un cambio sin previo aviso en su agenda de grabaciones. Y el día de hoy resulta que vieron a Kirsten Dunst, la actriz que le dio vida a Mary Jane Watson en la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y a Deborah Angle, la actriz encargada de interpretar a Karen Page en la serie de Daredevil para Netflix juntas en Los Ángeles. No muy lejos de donde se están llevando a cabo las regrabaciones de No Way Home. En cuanto a Mary Jane, sí se ha rumoreado su participación, pero esta es la primera vez que vemos algo del personaje de la franquicia de Daredevil, Karen Page que sin duda ahora le da más fuerzas al rumor de que veremos a Matt Murdock en No Way Home. Pueden tomar esto como una simple casualidad, pero no hay que negar que se une a la larga lista de coincidencias que hemos tenido con este tema en Spider-Man No Way Home. Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega el video. Y si te gustó dejamos de ver con un buen like, si no estás suscrito es gratis, te ayuda mucho. Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir, me despido. Chao, chao. Chao.